¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un envase, una bolsa, una caja, un papel de caramelo. Hay de todo tirado por ahí y por allá. Me pregunto, ¿a la gente no le molesta ver toda esa basura por ahí y por allá? Y también me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto más allá de yo misma, no tirar papeles y otras cosas en la calle? ¿Tal vez se podría empezar una campaña con folletos? Creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo, Cañuelas estaría mucho más linda. Tal vez, una de las cosas que habría que poner en este folleto es pedirle a la gente que ponga la basura en bolsa y que el recolector de la basura no se olvide de pasar a levantarlas. Que se pongan más cestos en la calle para que la gente los tenga más a mano. Pero también pedirle a la gente que se guarde el papel en el bolsillo para tirarlo cuando llegue al cesto. También estaría bueno que se recicle más. Podría haber más empresas, recicladoras y nosotros mismos podríamos reciclar más. También tenemos que imprimir las hojas de los dos lados. Y las partes de hojas que están en blanco las podemos recortar y usar para anotador. Me pregunto, ¿por qué será que la gente tira la basura en la calle? ¿Será un tema de educación, como dice mi mamá? ¿Será un tema de costumbre, como dice mi papá? ¿Será que no hay muchas campañas para que la gente no tire en la calle la basura? ¿Y si es todo eso junto? O sea, educación, falta de costumbre y pocas campañas para que la gente no tire. También es cierto que hay mucha gente, la mayoría, que no tira basura en la calle. Y eso es lo que me tiene que poner bien. Como dice mi papá, mirar la otra parte, la positiva. Entonces, tal vez, con esa gente juntarnos y entre todos concientizar a los que aún no se dan cuenta que no hay que tirar la basura en la calle. Voy a empezar a escribir todo esto y ver cómo hago para dárselo a conocer a la gente. Sí, esto voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!